Ok. Buenos días, muchachos. Hoy vamos a hacer un tema importantísimo para ti, ya, y de los cuales a veces tú no lo puedes hacer. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no tienes algunas reglas bien claras. ¿Cómo realizar un resumen? ¿Ok? Muchas veces nosotros confundimos hacer un resumen, ya, de dos maneras. De que yo hago un resumen de la manera de que yo leo y de punto a punto voy quitando algunas palabras y colocándolas. El otro mal ejemplo que ustedes es, al hacer un resumen, es que lo buscan en internet, ya, y lo copian. Y sabiendo que después ese resumen, ya, ¿qué va a pasar? No lo vas a entender. ¿Por qué? Porque a veces tiene palabras muy complejas para ti. Para nosotros hacer un buen resumen, lo primero que tenemos que hacer es leer todo el contenido, ya, leer todo un contenido. Para poder así recién elaborar el resumen, ya, pero vamos a tener que tener que realizar una lectura muy comprensiva con todo el material que tú tienes. En segundo lugar, ya, ya, vamos a tener que separar el texto en párrafos. ¿Para qué? Para que en cada párrafo nosotros podamos hacer un pequeño resumen. ¿Ok? Sería más fácil. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tener que hacer tres clases de leída. Primero, primero, una leída pasajera, como se le dice, una leída que le vas a dar a todo el texto. ¿Ok? Así rápidamente. En la segunda pasada, tú ya lo has separado por párrafos. O sea, que si ya lo has separado por párrafos, tú vas a ir leyendo de párrafo en párrafo. Así va a hacer la, este, la comprensión mucho más fácil. Ahora, una vez que ya hemos leído, ¿qué vamos a hacer? Subrayar las ideas principales. Una vez que subrayamos y hemos leído las ideas principales y luego ya las secundarias, vamos a hacer un esquema de ideas. Que te va a ayudar mucho a reducir mucho más el texto que a ti te dan. Ese esquema de ideas puede traer como acotación en los párrafos que tú has subrayado ya las palabras concretas que tú vas a necesitar. Después de que tú has ideado tu propio esquema, vas a, vas a redactar ya el resumen. Ese resumen en la base de que tú has subrayado ya vas a dar tus opiniones en sí. Vas a utilizar tus propias palabras de lo que quiere expresar ese texto. Y luego, al final y al finalizar de hacer todo este resumen, ¿qué vas a, qué vas a revisar? Y son pocos los que hacen eso. Vas a revisar tu ortografía. ¿Ok? Tu ortografía y tu letra. O, en cierto modo, que no te falte información importante dentro de lo que tiene que ver con el texto. ¿Ok? ¿Dudas sobre hacer un resumen? ¿Alguna duda sobre el resumen? ¿Alguna duda sobre el resumen? No hay duda. Seguros. Segurísimos. Ok, si no hay dudas. Si no hay dudas sobre eso, ya. Se van a ir a la página de su libro. ¿Estabas? Página 241 de tu libro. La página 241 de tu libro. 241 de tu libro. Y te vas a encontrar con esta hoja. 241 de tu libro. 241 de tu libro. Ya está. Ok. ¿Vuelve a la página? 241 de tu libro. 241 de tu libro. 241 de tu libro. Profe, acá nomás en el texto y después acá en la otra página hay otro texto. Ok. 241 de tu libro. Ya, profe. Ya, ya, ya. Estoy ahí. Ok. 241 de tu libro. 241 de tu libro. Ok. 251 de tu libro. Ok. Solamente es una hoja, pero lee muy bien lo que dice abajo. Después de leer el texto, escribe un resumen en tu cuaderno. Ok. Escribe un resumen en tu cuaderno. ¿Y eso va a ser la tarea, profe? No, la tarea ya está en la plataforma. ¿Y eso, profe? Esto es lo que vas a hacer ahora. Ok. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bien. En síntesis, tú tienes un pequeño, una pequeña lectura. Ok. Tienes una pequeña lectura. De los cuales, de los cuales, de los cuales, de los cuales nosotros vamos a leer dos veces. Ok. Vamos a leer dos veces y vamos a tratar de analizar y resumir esa lectura. Ok. Voy a comenzar con Camila. Lectura del primer párrafo, Camila. La empatía es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar y de esta manera poder responder correctamente a sus relaciones emocionales. Lectura del primer párrafo, la competencia emocional de empatía se logra cuando combinamos la escucha, activa, la comprensión y la asertividad. Ok. Gracias, Camila. Milet, siguiente párrafo. Profe, ¿dónde están? Es que se me está cayendo en internet acá, rato se... Doscientos cuarenta y... Ah, sí. Segundo párrafo. Bien simpático desarrolla la capacidad intelectual de percibir lo que siente la otra persona, lo que le facilita la comprensión del porqué de su comportamiento y le posibilita mantener un diálogo con el otro con un estilo de interacción positivo para ambos, respetando lo que piensa y siente cada uno y buscando acuerdos de mutuo beneficio. Ok, gracias, Milet. Mi querido... Mi querido... Mi querido... André, siguiente párrafo. Escucha con atención lo que el otro dice con su comunicación verbal y no verbal, con la mirada, tono de voz, postura, etc. Para que se pueda producir una verdadera escucha activa. Es necesario estar en un estado de atención plena o consciente, lo que permite comprender con mayor claridad el mensaje que nos quieren transmitir. Ok, gracias, Juan. Profesor, déjame, ¿lo puedes hacer en una hoja? Sí, lo puedes hacer en una hoja. Pero ahí dice mi cuaderno. Sí, pero bueno, si tienes cuaderno, lo haces en tu cuaderno. El cuarto párrafo, ¿no, profesor? El cuarto párrafo. Sí. El cuarto párrafo. Por todo lo que se escucha y se observa sin juzgar. Punto. Ok. Ok. Kate, último. Creo que Kate está comiendo su pan y no puede pasarlo todavía. Diego, último párrafo, entonces. Prestar atención plena requiere realizar un esfuerzo físico y mental considerable para evitar las distracciones que ejercen otros estímulos. De esta manera estaremos emocionalmente más predispuestos a comprender al otro. Ok. Gracias, Diego. Bien, muchachos. A ver, a cada uno va a darme su punto de vista de qué es la empatía. Para ti, ¿qué es la empatía? A ver, ¿qué es la empatía para ti? La amistad. Ya, hay ahí una, la amistad, muy bien. ¿Qué más? La empatía solamente tiene que ver la amistad. A ver. ¿Sentimientos? ¿Sentimientos? Ya, sentimientos. La importancia, la importancia. La importancia, amistad, sentimientos, ya. Ok. A ver. Ok, ya, más. Es un cúmulo de cosas que estamos teniendo. A ver, a ver, ¿quién más? ¿Qué más? A ver, somos como ocho y solamente cuatro participan, cinco participan. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sería empático si yo no estoy... ¿Es con forma de agrado? Ya, agrado. Ok. ¿Qué más? A ver. Cuando le caes bien a otra persona. Ya, le caes bien a otra persona. Ese es ser empático. El que le cae a todos bien. El que le cae. No es cierto, no es cierto que si tú le caes bien a todos, eres empático, por si acaso. Pero se puede decir de que la empatía ya es emocionalmente, es una competencia del cual nos va a llevar, a llevarme bien, ya, a poder llevarme bien con las demás personas. No por el simple hecho de que se siente conmigo o porque me converse voy a ser empático, sino que una persona empática te puede dar sus puntos de vista, ya, tal y como esa persona lo vea. Y ella siempre va a estar abierta, ya, ella siempre va a estar abierta a escucharte, a comentarte, a decirte las cosas, a comprenderte, ya, a dialogar cuando tú lo necesites. Es igual que tú con la persona, o sea, el día que esa persona también necesite escucharte, va a tener la disponibilidad, ¿no? Para poder escucharte, aconsejarte, decirte, ¿no? Para esto también, para esto también vas a requerir tú un esfuerzo físico y mental considerable. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay cosas, hay cosas que hacer, a veces no hay tiempo, etcétera, etcétera, de los cuales para poder llevar, ¿no? O mantener una comprensión o un diálogo adecuado con la otra persona que es empática contigo, tienes que desarrollar una capacidad intelectual muy buena, ¿ok? Muy buena. Bien, 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 café. Bien, 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 bien una tarea. Pero a la vez tú vas a subir dentro de esa tarea tu resumen, ¿ok? El resumen, la foto del resumen de la empatía, ¿ok? Tu resumen, no el mío. Yo he hecho mi resumen. Mira de todo el texto que tienes acá. Ok, yo he hecho mi resumen. Profesor, de todo el texto podemos copiar las palabras y hacer como un resumen, ¿no? No puedes copiar las palabras. Es entender lo que estás leyendo. Con tus propias palabras sí lo puedes hacer. Más no. 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 Ok. Yo he llegado a la conclusión que la empatía es la necesidad de entender las necesidades de otra persona. Esto sucede cuando vamos a activar la escucha activa y la comprensión. La empatía intelectual va a facilitar la comprensión del porqué de su comportamiento y le posibilita mantener el diálogo en el otro estilo. La escucha activa se puede lograr en un estado de atención plena y consciente. Para tener una atención plena requiere un esfuerzo físico-mental considerable para evitar las distracciones. Eso vendría a ser mi resumen de la empatía. ¿Ok? Preguntas sobre el resumen. Y una. Ninguna. O sea que ya estarán listos para hacer el resumen, entonces. ¿Sí? ¿Están seguros que no necesitan? No hay ninguna pregunta. ¿Ok? Ok. Bien. Progreso, yo le mandé. ¿Ya me mandaste? ¿Qué me mandaste? ¿Demandaste de comunicación? ¿Ya lo terminaste? ¡Qué rápida! ¡Qué miedo con ustedes! ¡Qué miedo! Yo también, bien, profe. ¡Así! Ok. Ok. Bien. Entonces, ya sabiendo que van a tener que hacer, ahora no me digan, ¡Ah, sí, sí, sí! Yo te lo voy a decir. Si en caso solamente encuentro una sola tarea de actitud verbal, porque te estoy dejando dos, ¿ya? Si solamente me pones uno, es la mitad de nota. ¿Ok? Así ya te pondré un trece. Así que tienen que mandar las dos, las dos. Tu hojita de resumen y la hojita que está ahí. ¿Ok? Bien. Descargas. Vamos a ver este que acabo de bajarlo por aquí. No tiene turnos. Uno, como te digo, es que no es el turno. Y el otro está con mis cosas que van a hacer. No sé. A ver. A ver, un ratito. Ok. Ahí ya sé cómo es esto ya. Dime. Más tan necesito se lo mande la tarea de tu verbal, porque mi hermano se lo llevo a su celular. Ah, ya. No te preocupes, Cone. No te preocupes. Ok. Bien, muchachos. Vamos a hacer esto de aquí. Ok. Vamos a adivinar el personaje navideño. Ok. Vamos a adivinar el personaje navideño del día de hoy. Ah, profesor, profesor. Uy, profesor. Uy, profesor. Uy, profesor. Pero eso es fácil. Pero eso sobre arte ha puesto la fecha de entrega treinta y uno de diciembre. Ay, me he equivocado. Pero ustedes saben que tiene que ser antes, pues. Sí. Antes que acabe la clave. Les quedan aproximadamente dos semanas. Me acordé de hacer un trabajo. Dos semanas. Vamos a usar el dinero de ella. Ya. Vamos a hablar con él. No encuentro si está para el industrino que le hay que caer más. Profe, ¿qué va a hacer, profesor? Ok. Bien, muchachos. Vamos a adivinar el personaje navideño. Ok. Bien. Dime un número, Uriel. ¿Catorce? Ya, catorce. Vamos a sacar la ficha catorce. Entonces, ustedes tienen que adivinar qué personaje es, no qué. No, profe, la uno, la uno, profe, la uno, la uno. No, ya me dijeron catorce. Ok, catorce. No, pues te dije de uno al dieciséis. Ok, ya. Tenemos ahí un adorno navideño. Ok. Y vemos una mano. Qué raro. Ok. André. Un número. ¿Quedo usar navideño? Ayudante. Un número, André. ¿Siete? Siete. Mickey Mouse. Ok. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse, profe, lo que dice. Ok. Sí. Venga, Goofy, ¿qué ofertó? Siguiente. Ok, Tiago, ¿número? Eh, un... 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 Tres. Un tres. Ok, un tres. Ok. ¿Qué es eso? Fabricio, ¿un número? Seis. Seis. Es Pokémon. Profe, es Pokémon. Kate. No, Pikachu, Pikachu, Pikachu. Ok. Pikachu, Pikachu. A ver. Pikachu. Ok. Pikachu. Siguiente. Kate, ¿un número? Once. Se pone el once. Diez. Ok, diez. Ya. Sonic. 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 Gracias, Johnny. Sonic. Profe, Sonic es de Navidad, profe. Siguiente. Diego, ¿un número? Nueve. Nueve. Ok. Patrulla, canina. Ok. Siguiente. Creo que Milek se fue, ¿no? Así se fue. Ok. Uriel. El seis. Seis. Mario Bros. Mario, Mario. Mario, 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 Mario Bros. Ok. Mario Bros. Siguiente. Tami. A ver. ¿Qué toca ver, profe? El número siete. El ocho, el ocho. El siete. El siete. A ver qué. La Simpsons. La Simpsons. La familia Simpsons. La familia Simpsons. La familia. Ah, se lo adiviné. Homero. Siguiente. Maus. Maus Simpsons. Dime, mi querido. El seis. No, profe. A ver. El diez. El diez. Ok. Las chicas poderosas. Las chicas poderosas, profe. Las chicas poderosas. Profe, las chicas poderosas. Las chicas superpoderas. ¿Cómo tanto sabes, Diego? Ay, Diego, ¿es eso, Diego? ¿Andrea un número? ¿Andrea un número? ¿Andrea un número? Once. Once. Dos y siete de la noche. Ok. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Había una piña debajo del mar. Bob Esponja. Creo que este es el último. Fabricio. 12. 12. 12. 12. Ok. No. No. Uriel. No. Diez. Diez. El diez. Once. Once. Ok. Sí, que lo... No. No sé. El dos. El dos. El dos. El dos. El dos. El dos. El dos, profe. El dos. El dos. Porque se ve su cara. El dos. El dos. El dos. El dos. ¿Cómo se llama el perro? Las aventuras de Mike. Mike el perro. Mike el perro. Pero ¿cómo se llama el dibujo? Mike. El dos. Mike. ¿Pero tú? No. Surreal Free. Número, Thiago. Las aventuras de Mike. El dos. El dos. El dos. El dos. Dos. Las aventuras del perro Mike. Ahí está. ¿Cómo se llama ese pato? El quince. El quince. Es Mike. Es Mike. Profe. 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 Mike, divino. ¿Qué? ¿No era Mike? No, porque ese es el perro. ¡El perro era Jake! ¡No! Sí. Ok. Última. Camila. El... El seis. El siete. El siete. El siete. Ok. ¡Siete! ¡No! ¡El papi! ¡El papi! ¡El papi! Peppa Pig. Ok. Peppa Pig. Peppa Pig. ¡No, Dios! Listo. Ok, muchachos. Ok, muchachos. El día de mañana nos toca historia. Ya. Por ahí. Si ustedes se dan cuenta las casi cinco o seis semanas que hemos hecho, no he puesto quienes deben tarea. Hoy lo voy a poner, pero no voy a poner a los que me deben tareas, sino solamente a los que me han hecho todas las tareas. Si por ahí no encuentras sus nombres, si por ahí no encuentras sus nombres, porque te falta alguna tarea y vas a tener que revisar de todas las semanas. Ok. Así que ponte a revisar ahora. Y si te falta... También de ese curso. Todos los cursos. Yo quería pulgar... No, profe, de hoy día. De ese curso de hoy día. No, hoy día no cuenta, pues. Hoy día no cuenta. Hoy día no cuenta hasta las doce de la noche, ya te he dicho. Diego, yo quería pulgar... Ok. Bien, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Pasen muy buena tarde. Bye. No, profe. Diego, yo quería pulgar. Yo, Diego, yo quería pulgar.